Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Feliz día del marinero, eres la estrella del mar En la tierra y en el cielo, yo te vengo a saludar Sapientísima señora, de belleza sin igual Dele de radiante aurora, yo te vengo a saludar Buenos días paloma blanca, hoy te veo Vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta, yo te vengo a saludar Fue luciente como el alba, pura sencilla y sin manchas Que gusto recibe mi alma